La menta es un aliado natural para nuestro bienestar que se ha usado en la gastronomía y de forma medicinal desde la antigüedad para aliviar problemas digestivos, respiratorios, reumáticos, de la boca, la piel y mucho más. Y esto se debe a sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y analgésicas. Pero hay personas que no las conocen bien y no aprovechan sus ventajas. Soy el doctor Alberto San Agustín y aquí hablaré de los beneficios para la salud de la menta, cuáles son las formas de uso para obtener estos beneficios y de las precauciones que debemos seguir. ¿Cuáles son los beneficios más destacados? Mejora la digestión. La menta se usa tradicionalmente para aliviar problemas digestivos como el malestar estomacal, los gases y la indigestión. En la indigestión el problema es que la comida permanece en el estómago demasiado tiempo, antes de pasar al resto del tubo digestivo. La menta beneficia porque ayuda a relajar los músculos de este aparato digestivo y acelera la rapidez con la que los alimentos pasan por el estómago y además alivia los problemas de la flatulencia que se originan en el intestino. Hay estudios que han demostrado que el aceite de menta alivia de esta forma los síntomas asociados con la indigestión. Un efecto añadido de la menta es mejorar el flujo de bilis, lo que ayudará a la digestión de las grasas. Mejoría del síndrome del intestino irritable. El aceite de menta ha sido estudiado por su efectividad en el alivio de los síntomas de pacientes con intestino irritable, como el dolor abdominal, los gases y la diarrea. Esto se atribuye a un compuesto que posee llamado mentol por sus propiedades antiespasmódicas, es decir, de relajación de los músculos lisos del intestino. Varios estudios han demostrado que la ingesta de cápsulas de aceite de menta mejoró los síntomas de los pacientes con intestino irritable, más que las hojas de menta crudas. Beneficios para la salud respiratoria. El mentol que contiene la menta se ha considerado un descongestionante aromático que ayuda a disolver la flema y la mucosidad, facilitando su expulsión. Esto es beneficioso en resfriados y alergias. Por eso la menta y el mentol se han usado tradicionalmente como remedios en forma de vapores de menta e incluso tingüentos mentolados para aliviar la congestión nasal y pulmonar. Sin embargo, hay estudios que demuestran que el mentol no es descongestionante. Pero curiosamente, estas mismas investigaciones también encuentran que el mentol puede mejorar subjetivamente la respiración por la nariz. Por eso, aunque no funcione realmente como un descongestionante, puede aliviar la sensación subjetiva de taponamiento nasal y así mejorar nuestro bienestar en catarros y gripes. Hay que ir con precaución con el aceite de menta aplicado directamente sobre la piel porque está más concentrado y podría causar irritación y enrojecimiento. Beneficios para la salud de la boca. La menta es muy conocida por sus propiedades refrescantes y por su uso en pastas dentales y enjuagues bucales. La menta tiene propiedades antibacterianas por el mentol. Esto significa que puede ayudar a combatir las bacterias presentes en la boca que son responsables de varios problemas dentales como la caries y la gingivitis. La menta también tiene propiedades antiinflamatorias con un efecto calmante en casos de encías irritadas o inflamadas. Ayuda a neutralizar el mal aliento por su aroma fuerte y refrescante y por atacar las bacterias que lo pueden causar. Por eso, muchos productos para el cuidado de la boca usan extractos de menta. Alivio del dolor de cabeza y las migrañas. Se usa el aceite de menta de forma tópica, es decir, directamente sobre la piel de la frente y las sienes. Esto alivia el dolor de cabeza y las migrañas. Estos efectos analgésicos se deben a la sensación de frescor y enferiamiento que proporciona. También tiene un efecto antiespasmódico, es decir, relaja los músculos contraídos alrededor de la cabeza y cuello. Esto calma los dolores de cabeza debido a tensión muscular y además mejora la circulación de la zona afectada. La inhalación del aroma de aceite de menta también se usa porque tiene un efecto relajante y disminuye el dolor y las náuseas asociadas a la migraña. Beneficios en dolores articulares y musculares. La menta, sobre todo en forma de aceite esencial de menta, se usa para los síntomas de dolores reumáticos y musculares por sus propiedades analgésicas, antiinflamatorias y relajantes. La aplicación tópica de aceite de menta puede estimular la circulación en la zona afectada, lo que ayuda a acelerar el proceso de curación y reduce la sensación de rigidez. Estas propiedades hacen del aceite de menta un remedio eficaz para aliviar el dolor y la inflamación asociados con problemas y trastornos musculares y reumáticos. Principalmente se usa tópicos sobre la piel y en algunas ocasiones en inhalación del aroma de aceite de menta en aromaterapia. Esto ayuda a reducir la percepción del dolor y promover una sensación de relajación. Beneficios para la salud mental. Los estudios se basan sobre todo en aromaterapia, es decir, en oler vapores de aceite de menta. El aroma de este aceite de menta se utiliza en aromaterapia para reducir el estrés y la ansiedad. Tiene efectos estimulantes y vigorizantes que elevan el estado de ánimo y combaten la tristeza. Sus propiedades refrescantes y revitalizantes pueden ayudar a aumentar el estado de alerta y la concentración. También se han observado una disminución de la fatiga física y mental. Mejoría de la calidad de sueño, sobre todo en casos de tensión muscular y dolores de cabeza asociados al estrés. En un estudio se encontró que oler el aroma de aceite de menta durante 5 minutos antes de una prueba produjo mejoras significativas en la memoria. En otro estudio vieron que oler estos aceites de menta mientras se conduce aumenta el estado de alerta y disminuye la ansiedad y la fatiga. Sin embargo, en otros estudios no han encontrado beneficios en la memoria ni en el nivel de alerta, pero sí que el aroma de aceite de menta disminuía la fatiga. La conclusión es que hace falta más investigación. Beneficios para problemas de la piel. La menta, y en particular el aceite esencial de menta, se ha usado para aliviar la picazón, la urticaria o ronchas y otras afecciones que cruzan con dolor e inflamación en la piel. El efecto refrescante y calmante alivia la sensación de ardor en ronchas y urticarias. Tiene propiedades antipuruginosas, es decir, el aceite de menta inhibe la activación de los receptores de la piel que causan la sensación de picazón. Sus efectos antiinflamatorios y analgésicos alivian el dolor superficial en la piel. Al aplicarse sobre esta piel, el aceite de menta siempre ha de ir diluido en un aceite portador y nos ayudará a reducir la irritación y a aliviar temporalmente los síntomas. De todas formas, debe evitarse en pieles rotas o muy irritadas y siempre debe realizarse una prueba con un pequeño parche con el aceite para descartar alergias o reacciones adversas. De todas formas, si tienes un problema de la piel persistente o grave, siempre has de consultar a un profesional de la salud o a un dermatólogo. No te automediques. Mejoría del sistema inmunológico. La menta contiene varios antioxidantes que pueden ayudar a proteger al cuerpo contra el daño de los radicales libres y a mejorar el sistema inmunológico. Así, este será más eficaz contra infecciones y agresiones que sufre nuestro organismo. Estos beneficios se atribuyen a una variedad de compuestos que tienen estas propiedades antioxidantes que he comentado, destacando el mentol que ya hemos comentado varias veces, pero también diversos flavonoides, taninos, ácidos fenoles y terpenos. ¿Cuáles son las formas de uso medicinal de la menta? La menta, en sus diferentes formas, se utiliza en la medicina tradicional y contemporánea de varias maneras. En primer lugar, las infusiones o té de menta. Es una de las formas más tradicionales de utilizar la menta medicinalmente a través de infusiones o tés. Estos se preparan añadiendo hojas de menta frescas o secas al agua caliente. Este tipo de té se usa para aliviar problemas digestivos como gases, hinchazón y náuseas, y también puede ayudar a relajar los músculos y aliviar el estrés. En segundo lugar, tenemos el aceite de menta, que es aceite esencial de menta que se extrae de las hojas de la planta y se utiliza en una variedad de aplicaciones medicinales. Puede ser aplicado tópicamente sobre la piel, diluido en un aceite portador como el aceite de coco, de almendro o de jojoba. Y se usa para aliviar dolores musculares, dolores de cabeza y migrañas. También se usa en aromaterapia para mejorar la concentración y aliviar el estrés. Además, el aceite de menta también se toma en forma de cápsulas para tratar problemas digestivos y el síndrome del intestino irritable. En tercer lugar, tenemos extractos de menta. Los extractos de menta se usan en suplementos y productos medicinales. Son extractos concentrados que pueden ser efectivos para manejar problemas digestivos y se usan en algunos productos para aliviar el síndrome del intestino irritable. En cuarto lugar, tenemos la menta en productos de cuidado personal. La menta se encuentra en muchos productos de este tipo, como pastas dentales y enjuagues bucales, donde sus propiedades antibacterianas ayudan a mantener la salud oral y a refrescar el aliento. En quinto lugar, tenemos las compresas y baños con menta. Las hojas de menta se pueden utilizar en compresas frías o añadirse a los baños para aprovechar sus propiedades calmantes y refrescantes. Esto puede ser especialmente útil para aliviar la irritación de la piel o para proporcionar un efecto relajante. A veces también se utilizan unas gotitas de aceite esencial de menta. En sexto lugar, tenemos las inhalaciones de vapor con menta. Consiste en inhalar vapor con hojas de menta o con unas gotas de aceite esencial de menta y esto resulta beneficioso para aliviar la congestión nasal o los síntomas de resfriados o alergias, al menos para mejorar la sensación subjetiva, como hemos comentado antes. ¿Cómo se hace un té o infusión de menta? Necesitas hojas de menta frescas o secas y una taza de agua que son unos 240 mililitros. La cantidad que se usa es de 1 a 2 cucharadas de hojas frescas de menta, que son 0,6 a 2,4 gramos y si son hojas secas se usa una cucharadita que son de 0,5 a 1 gramos. En el caso de que uses hojas frescas de menta, debes lavarlas con agua y las has de picar. Si usas menta seca, simplemente mide la cantidad necesaria. Hierves el agua e infusionas la menta, es decir, metes las hojas de menta en el agua caliente. Puedes hacerlo directamente en la taza o en una tetera. Dejas reposar las hojas de menta en el agua caliente para que se infusionen durante 5 a 10 minutos, según lo fuerte que prefieras el sabor. Huele a la infusión para retirar los restos de hojas y esto es lo que puedes servir y beber. Hay personas que añaden un toque de miel, limón, rodajas de jengibre o un edulcorante. Un té de menta caliente es ideal para relajarse, después de las comidas o en cualquier momento durante el día. El té de menta también lo puedes beber frío. Simplemente, después de preparar el té, déjalo enfriar y lo guardas en el frigorífico. Lo puedes beber incluso con hielo. ¿Qué diferencia hay entre menta, hierbabuena y poliomenta? Son tres especies del género menta y se usan por sus propiedades culinarias y medicinales. Aquí he estado hablando de la menta piperita, que es un híbrido que resulta del cruce natural entre la menta acuática y la menta espicata o hierbabuena. El poliomenta es otra especie natural llamada menta pulegium. Se diferencian entre ellas por su apariencia, sabor, aroma y propiedades medicinales. Mientras que la menta piperita es conocida por su fuerte sabor y alto contenido en mentol, la hierbabuena es más suave y dulce y el poliomenta tiene un sabor también más suave y herbáceo. Estas diferencias en sabor y aroma hacen que cada una sea adecuada para diferentes usos en la cocina y en aplicaciones medicinales. ¿Qué efectos adversos y contraindicaciones tiene la menta? Algunas personas pueden ser alérgicas a la menta piperita y pueden sufrir erupciones cutáneas, urticaria o problemas respiratorios. La menta piperita puede empeorar los síntomas de acidez y de reflujo gastroesofágico. Por eso es mejor que las personas que tengan estas condiciones eviten las preparaciones con hojas de menta. Aunque la menta piperita se usa a menudo para aliviar los dolores de cabeza, en algunas personas su aroma intenso puede desencadenar dolor de cabeza y mareos. La inhalación excesiva de productos mentolados y el exceso de consumo por la boca pueden producir efectos indeseables como dolor de cabeza, diarrea, náuseas, confusión mental y otros trastornos del sistema nervioso central, seguramente por el consumo excesivo de mentol. El aceite esencial de menta piperita está más concentrado y puede ser irritante para la piel si no se diluye adecuadamente con un aceite portador. Puede causar enrojecimiento, ardor y picazón. Hay que lavarse las manos con agua fría y jabón tras la aplicación tópica del aceite esencial porque puede producir irritación en las mucosas y en los ojos. Y no debe aplicarse directamente sobre heridas ni piel irritada. No usar las aplicaciones sobre la piel de niños de menos de 4 años y menos en la cara o el pecho porque ha habido casos de espasmos de las vías respiratorias. Hay que evitar la toma de las cápsulas de aceite esencial de menta con comida y tampoco con medicación para la acidez del estómago porque pueden hacer que las cápsulas de aceite esencial liberen el contenido antes de tiempo. Esto hará que hagan menos efecto en el intestino y además que puedan tener efectos indeseables en el estómago. En cuanto al embarazo y a la lactancia no hay información suficiente para garantizar la seguridad del uso de estos productos medicinales. Te dejo aquí un vídeo sobre los beneficios de la hierbabuena o menta espicata y otros vídeos de salud que seguro que te interesan. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.